De forma conjunta, PSOE y Podemos han llevado a la Asamblea Regional una reforma de la actual Ley de la Vivienda. Incluye artículos para frenar los desahucios y poner fin también a la pobreza energética. Como el Gobierno regional nunca ha atendido la urgencia, nunca ha tenido una política de vivienda en general, pero en este caso tampoco la urgencia, pues hemos creído conveniente y así hemos estado trabajando estos meses en que esta proposición de ley, que tiene un origen en Cataluña, salga adelante. El modelo urbanístico de la región de Murcia, el modelo urbanístico económico financiero de la región de Murcia, impulsado por el Partido Popular, al igual que en el resto de España, ha sido el que ha provocado que estemos ante una región con los índices más altos de desahucios de toda España. Esto es una vergüenza. El texto incluye las propuestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, presente en el Pleno de hoy, pero desde el Grupo Parlamentario Popular califican la reforma de la ley como inconstitucional. Desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que manifestar que estamos ante un nuevo esperpento legislativo que se aleja del cumplimiento de la legislación vigente, que además ha obviado los informes que existen del Ministerio de Administraciones Públicas. El Grupo Ciudadanos sí ha apoyado la iniciativa de PSOE y Podemos, a pesar de no estar del todo de acuerdo con el planteamiento. No entendemos que debemos dar una oportunidad desde la sede parlamentaria de la soberanía regional a esta ley y apoyar a los más desfavorecidos. Por ello, votaremos en contra de la enmienda de la totalidad. No significa que no entendamos que esta ley se debe mejorar por vía de enmienda. Por cierto, que Miguel Sánchez y los otros tres diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos han sido amonestados por su partido por el caso de las facturas supuestamente modificadas. Juan José Molina ha sido nombrado secretario general del Grupo en la Asamblea Regional.